Ulises Rivas, excarcelado político, demanda la libertad de su hermano Lázaro Pérez y el cese al hostigamiento a él y a otro de sus hermanos, quien tiene también orden de captura. Por el momento, Lázaro es uno de los reos quien está recibiendo acoso durante la huelga de hambre a la que se sumó. En este caso, quiero denunciar que el día 30 de septiembre se iba a llevar a cabo el juicio inicial del preso político, que es mi hermano Lázaro Ernesto Rivas Pérez, el cual no se llevó a cabo porque las salas estaban ocupadas, entonces no había manera de hacerlo y se notificó y entonces el juicio se suspendió. Y ahora, pues, el 8 de septiembre estábamos citados, pero por problemas mayores, ya que el doctor se encuentra enfermo en un estado delicado de salud, pues no se va a llevar a cabo la parte inicial, entonces estamos esperando a ver qué pasa, pero por el momento mi hermano se encuentra súper acosado en el sistema penitenciario de Cuisalá, le toman foto a cada instante, le están exigiendo, le exigen que agarre la comida para tomarle foto, para ver qué él está comiendo porque estamos en la huelga de hambre. Quiero denunciar el acoso a diario a los familiares, a la esposa de mi hermano, como también a mi hermano dentro del sistema penitenciario. Ulises Rivas también pidió por la libertad de todos los presos políticos. Y decir, pues, libertad para todos los presos políticos, seguimos en resistencia, seguimos viendo, luchando en esta Nicaragua, que hoy por hoy son momentos duros y difíciles que está pasando mi familia, ya que, pues, ya pasé por este mal momento yo y ahora está mi hermano y mi otro hermano con orden de captura. Es totalmente lamentable todo lo que estamos viviendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.